Infusión de escaramujo. El escaramujo proviene del rosal silvestre o rosa canina. Sus principales propiedades para la salud son rico en vitamina C, reduce el nivel de azúcar en sangre, regula el colesterol y la hipertensión y ayuda a perder peso. El fruto del escaramujo se recoge entre julio y agosto. Todas las propiedades las contiene su cáscara. Es súper importante abrirlos una vez seco y sacarle las semillitas, porque es como su nombre de antaño dice, tapaculos, si lo ingerimos entero no iríamos al baño en cuatro días, siendo útil en caso de diarrea. Una vez totalmente limpio el fruto, llevaremos medio litro de agua a ebullición. Cuando esté hirviendo, añadiremos 15 gramos de escaramujo. Esperaremos cinco minutos a que hierva, dejaremos reposar, colaremos y serviremos. Espero que les haya sido útil. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.